Miren desde dónde les voy a hacer el story time del pequeño duelecillo que vi ayer. Yo, la verdad que, a ver, creo en un montón de cosas, pero siempre tuve dudas con respecto a los duendes, a las hadas, a los elfos y esas cosas. Como que, no sé, no sé, nunca supe bien si creer o no en eso. Y ayer comprobé que existen, al menos los duendes. Resulta que yo estaba muy tranquila, mirando los videos de Ofe, cagándome de risa de lo absurdo que es Gran Hermano. Y de repente, ¿qué pasó? Veo de refilón, o sea, yo, imagínense, ¿no? O sea, yo mirando la compu, es como yo mirando así. Y de refilón, por acá, pasa un ser petizo, blanco, medio, tenía como pelo y barba blanca. Chicas, te juro que no estoy mintiendo.